A su vez, el precandidato John Jairo Gómez Aguirre dijo que trabajará en beneficio de las Juntas de Acción Comunal y de la comunidad del barrio Victoria. Muy importante, Luis Eduardo Ayala es un hombre que lo conozco hace muchos años trabajando, gestionando, haciéndole mandado a la gente del barrio Victoria, luchando por el barrio, defendiendo causas en el barrio. Y esa gente así, con ese espíritu de colaboración, con esa humildad que le sirve a la gente, pues hace equipo perfecto con nuestro trabajo de la gente para la gente y me honra que esté con nosotros en este equipo. ¿Has sacado la creación de una oficina de Juntas de Acción Comunal? Claro, es que hoy los presidentes de las Juntas trabajan honoris causa todo el tiempo, deben coordinar más de 114 Juntas que hay en Tuluá, deben responderle a los comités que se forman y son personas sin sueldo. Entonces digo yo que de la administración debe haber una oficina creada con un profesional y ellos para atender todos esos temas de las relaciones de la Juntas de Acción Comunal internamente y entre ellas. Se hace el acto público de adhesión al barrio Victoria, común a uno, ¿para este sector qué propuestas hay? Este sector debe seguir trabajándose mucho en la recuperación total de la seguridad. La Comuna 1 hoy viene del barrio Santa Cruz y abarca todo este lado del oriente de la ciudad hasta el barrio Nuevo Fátima. Debe reducirse ese cuadrante y aumentar un cuadrante más que abarque estos barrios tan grandes como el Victoria, que es el barrio más grande de Tuluá, pero también los otros barrios de la margen derecha de la carrera 40, que hoy son los barrios que son más víctimas del delito de burta de residencias. Para combatirlos requerimos tener un puesto permanente de policía en el sector de la zona deportiva del barrio Fátima. ¿Será garantía con Luis Eduardo Ayala para que lleguen más presidentes de Juntas de Acción Comunal, teniendo en cuenta que hace poco él dirigía a su Junta en esta Villa de Céspedes? No lo sé, lo que sí sé es que tengo excelentes relaciones de respeto, amabilidad y admiración por los presidentes de Juntas de Acción Comunal de la Villa de Céspedes. Tanto la zona urbana como Dural, yo siempre he admirado el denodado y desinteresado trabajo que ellos hacen y pienso que en los siguientes cuatro años del gobierno de la gente para la gente vamos a hacer un trabajo de la mano, en beneficio de la gente de la ciudad.